Esto es lo que está pasando en este momento en la Universidad de La Matanza, miren, inundada, chorreando agua desde arriba, la Universidad Pública, esto es lo que está pasando. Explíquenme, así como acaban de ver en esta situación, cómo pueden tener clases los alumnos. Después se horrorizan cuando Milley propone el sistema de vouchers, que justamente no es acabar con la Universidad Pública, sino que es darle la posibilidad a el que quiera estudiar en la Universidad Privada, pueda hacerlo sin que le cueste un ojo de la cara. Todos los colegios públicos que la están pasando mal, que están destruidos, que no tienen ni dónde sentarse los pibes, que pasan frío, y después te hablan de perder los derechos. Es una tomada de pelo.